Vamos ahora con este ejercicio donde me dicen que busque ecuaciones de rectas paralelas a esta tal que corten a la elipse en un único punto, o sea que sean tangentes en un punto a esta elipse cuya ecuación es esta. Esto es un gráfico aproximado de esa elipse. Y esto es un gráfico aproximado de la recta L. La idea es buscar una recta L1 que toque en un único punto a la elipse y una recta L2 que la toque en otro punto. Vamos a ver que si las rectas son paralelas tienen la misma pendiente y la diferencia va a ser esta ordenada al origen. Y por una cuestión de simetría podemos esperar que sean las soluciones al problema, la ordenada al origen de esta recta y la ordenada al origen de esta el mismo módulo, el mismo valor cambiado de sí. Así que vamos a resolverlo. A ver, yo voy a decir que la recta L voy a despejar y me queda 3x menos 7 es igual a 8y si despejo y tengo que es 3 octavos de x menos 7 octavos. Esta es la ecuación de la recta. La que yo voy a buscar va a ser una paralela a esta, o sea, 3 octavos de x más un valor k, una especie de parámetro que será la ordenada al origen. Cualquier ecuación que tenga esta forma, con cualquier valor de k, va a ser paralela a esta. Y ahora voy a resolver el sistema de ecuaciones dado por esto y la ecuación de la elipse. x cuadrado más 4y cuadrado menos 100 igual a 0. Voy a resolver esto. A ver qué me queda. Voy a sustituir esta y por toda esta expresión. Voy a tener x cuadrado más 4 por 3 octavos de x más k perdón, este está al cuadrado. Hago este binomio al cuadrado. 9 sesenta y cuatroavos de x cuadrado más 2 por 3 octavos de x más k, perdón, por k, más k cuadrado menos 100 igual a 0. Hago la distributiva de este 4 y voy a tener x cuadrado más 4 por 9 sobre 64, simplifico y me queda 9 sobre 16, x cuadrado. 4 por 2, 8 con el 8 se va y me queda más 3x por k, vamos a poner así, 3k por x más 4k cuadrado menos 100 igual a 0. Voy a llegar a una ecuación típica. Voy a llegar a una ecuación típica, una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Si saco acá como un denominador 16, tengo 16x cuadrado más 9x cuadrado sobre 16 más 3k por x más 4k cuadrado menos 100 igual a 0. Y para eliminar este 16, y para eliminar este 16, y para eliminar este 16, multiplico todo por 16, para no trabajar con fracciones. ¿Sí? Pero da lo mismo. Me va a quedar 16 más 9, 25x cuadrado más 16 por 3k, 48k por x, más 16 por 4, 64k cuadrado menos 16 por 100, 1600 igual a 0. Ahí está mi ecuación de segundo grado. A esto lo llamábamos A, a lo que acompañaba el término lineal lo llamábamos B, y todo el término que no tenía x, todos los términos que no tienen x son el término independiente C. La fórmula resolvente decía que la solución x1, 2 será menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C. Esta fórmula la deben conocer. Y lo que a mí me interesa de esto es, para que esto tenga una única solución, para que esta ecuación tenga una única solución, otra recta tendría una intersección doble, dos puntos, y otra recta ninguna, pero para que tenga una única solución, esto que llamábamos discriminante, B cuadrado menos 4 por A por C, debe ser igual a C. Bueno, vamos a hablar de eso. Delta es B cuadrado, 48K todo al cuadrado, menos 4 por A que es 25, por C que es todo esto. 64K cuadrado menos 1600. Todo esto debe ser igual a 0. Me queda 48 al cuadrado, K cuadrado menos 6.400, K cuadrado menos 16.600 por 100, 160.000, igual a 0. Si hago esta cuenta, tengo 4096K cuadrado, igual a 160.000. Despejo K cuadrado, 160.000, divido 4096, simplifico por 16, esto me da 256, y esto me da 10.000. Tengo que K es igual a la raíz de 10.000 sobre 256. O sea, es 100 sobre 16. Puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? Cualquiera de esos dos valores me cierra. Si lo simplifico, tengo un valor de K, que es, dividido por 4, me queda 25 sobre 4, y otro valor de K, que es menos 25 sobre 4. Atentos con responder siempre lo que les pregunta el ejercicio. A mí me pide la ecuación de estas dos rectas. Yo había partido que la ecuación iba a tener esta forma. Así que, la recta L1 será igual a 3 octavos de X más 25 sobre 4. Primera solución, esta recta. Y la otra recta es igual a 3 octavos de X menos 25 sobre 4. Ahí tenemos la solución al problema. Dos ecuaciones de dos rectas que, si ustedes lo grafican, van a ver que son, grafican estas dos, van a ver que son tangentes a la elipse. Bueno, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!